Este es el cañón del río Pinturas. En el año 2019 empezamos a trabajar con la población de Chinchillón anaranjado que habita en este lugar, con el fin de conocer más sobre la especie y saber si la población reunía las condiciones para ser una población fuente, capaz de donar individuos para ser traslocados al cañón Caracoles, en donde la especie sufrió una extinción local. Para esto, capturamos y equipamos individuos con collares VHF y caravana, lo que nos permitió, a través de monitoreos contantes, conocer sus requerimientos de hábitat, sus movimientos y la tendencia de la población en esta zona. Esto nos permitió conocer que la población del cañón del río Pinturas estaba sana y que podía donar individuos para iniciar una nueva población de Chinchillones en el cañón Caracoles. Después de las traslocaciones, continuamos monitoreando la población del cañón del río Pinturas, para comprobar que la población seguía sana tras donar individuos. Los monitoreos nos permitieron comprobar que la población volvió a crecer y los lugares de donde se extrajeron individuos volvieron a ser ocupados por nuevas familias. En septiembre de este año, realizamos una campaña de captura para retirar los collares VHF de aquellos individuos que aún no teníamos y así puedan seguir viviendo su vida de forma normal. Así, después de cuatro años, damos por finalizado el estudio de la población acá en el cañón del río Pinturas. Gracias. 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 Gracias.